Antes de salir de bachillerato yo tuve un novio, el primer amor. El primer amor, llega el primer amor. Llegó el primer amor y yo muy enamorada porque era muy inocente en el tema, me enamoré del chico, duramos unos meses y el chico resultó ser mujeriego, mujeriego y entonces me puso los cachos con una vecina. Y fue madre chino desde chiquito y ya mujeriego como era ahora entonces. No, de pronto ya ha mejorado. Sí, puede, no sé, la edad puede cambiar la gente. Sí, sí, fue solo un tema ahí de la edad, de sus inicios amorosos, entonces bueno, digamos que fue eso. Digamos que fue así. Sí, y ya entonces yo tuve mi primera decepción amorosa que fue muy duro para mí, la verdad. Entonces yo, yo sí considero que emocionalmente yo fui muy enmadura en mi tiempo porque yo viví un tiempo muy de mi casa, muy de, entonces yo no tenía muchas relaciones con, sino siempre era el juego, las cosas bonitas, ¿sí? Pues que vivimos la situación económica, pero yo fui muy de mi casa, muy, no, no era de rumba ni nada de esas cosas. O sea, yo no, yo no vivía mucho mundo en esa época. Entonces emocionalmente yo sí era muy inmadura. Y digamos que también esa parte de mi papá generó vacíos en mí porque yo siempre deseé, yo siempre idealicé el amor perfecto y la familia. Entonces yo sí creía en que el enamoramiento, que el amor era bonito en la familia porque era un deseo que yo tenía. El deseo de tener una figura, de que hubiera un hombre, de que no tenía que ser como fue con mi papá, sino que yo sí podía tener una familia, que alguien me amara, me respetara. Entonces ese sí ha sido un problema que ha generado esa época de mi papá. Y la figura paterna, ¿no? O sea, eso queda ahí. Sí, eso sí quedó marcado y mira que eso sí se vio reflejado ya después. Además de que la pareja que uno suele conseguir tiene muchas características de lo que fueron los padres o de lo que fue, digamos, en el caso de un hombre, lo que es la mamá. En el caso de una mujer, lo que es el papá. Entonces empieza uno como una atracción por el sexo opuesto, pero muy similar a lo que yo deseaba, que era mi papá. Entonces empecé a fijarme en nombres con esas características. Entonces sí, el chico resultó, pues, mujeriego. No puedo decir que toma trago, pero sí mujeriego. Entonces, claro, para mí fue muy duro, muy duro porque fue mi primer amor. Yo idealizando el amor bonito, la compañía de una, de la parte de la figura, pues, como masculina. Y siendo la vecina donde siempre los tenía que ver. Entonces, frente, aquí a la vuelta vive mi tía. Entonces, frente a ella vivía una niña y él, pues, empezó una relación con la niña. Y deja a la niña en menos de unos meses y empieza una relación con otra niña que vivía en la esquina de mi casa. Entonces, yo salía de la puerta y lo primero que veía era él entrando y saliendo de ahí. Y las, y las, los reflejos de las ventanas cuando pasaba la habitación de ella quedaba ahí abajo. Entonces uno se daba cuenta cuando pasaba, él acostaba ahí con ella o en la terraza. Entonces, uy, claro, eso fue durísimo, durísimo. No mames, por más inmadura que sea, o sea, eso cualquiera me da. Yo me desorienté, uy, sí, no, eso me dio durísimo. Entonces, ahí yo empecé a tomar, a, 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 como, como te digo, a encontrar el licor. O sea, y entonces, él se metió con una vecina, ¿no? O sea, con otra vecina que vivía ahí mismo. Ahí mismo en el barrio, ahí. No, no, no amiga mía porque yo no tenía muchas amistades, pero entonces sí vivía aquí mismo. Sí, era vecina. ¿Y tú cómo te diste cuenta de que él ahora estaba con la vecina? ¿O él te dijo como, Marcela, terminamos y ya? No, porque yo empecé a verlo ahí con ella. Porque como él ya me había sido infiel con la otra niña, ya nosotros habíamos terminado. Claro, no mames. De repente dejó a la otra niña. Hubo un suceso ahí que, que es muy personal de ellos, la verdad. No voy a entrar en, 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 en relatos con ese suceso que es de ellos. Y a raíz de ese suceso ya él empieza con ella. Una relación. Y entonces a ti te tocaba pasar por la esquina de la cuadra. Entonces yo vivía ahí, ahí viendo la tortura. Uy, claro, y para eso que uno, pues uno dice, no, no voy a voltear, no voy a voltear, no voy a voltear. No, pero como si, si de frente uno va y así por más los reflejos uno ve todo, o sea. O sea, y así uno no quiere voltear a ver, uno va a voltear a ver. Lo ve todo, porque tiene que uno verlo. Sí, 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 eso es...